Hot Wheels, Ray, proba sus límites en la pista de doble desafío, calcula el momento perfecto y acelera por la pista, vuela por el aire y sea el primero en aterrizar, o sufre una caída por la trampa, crea tu mundo conectándolo a otros accesorios del sistema de pistas Hot Wheels, ¿te atreves a enfrentar el doble desafío? Hot Wheels, disnuda, acelera.